¿No tapes la cámara? ¿Ya lo sé, pero lo sé? ¿Así no, mamá? Gracias. ¿No? Justo, bueno, I've lost some weight. Un escalón. Un escalón. El sepulcro del apóstol, que lo vamos a poner aquí, a la izquierda. A la izquierda está. Sí. Esta es de plata, no con piedra, como ya sabes que venían los restos. Sí. Sí. Un poquito más adelante. Lo que pasa es que está con una reja en el fondo de todo. Y a la izquierda, en el sur, es un escalón. Sí. Y a la izquierda, en el sur, es un escalón. Y a la izquierda, en el sur, es un escalón. Y a la izquierda, en el sur, es un escalón. Y a la izquierda, en el sur, es un escalón. Y a la izquierda, en el sur, es un escalón. Gracias. 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 Well, that was nice, wasn't it?